El Código Cumbia, cumbia Que te duermes pensando en un día en tus noches es felicidad Que en tus sueños recuerdas quemando tu piel con mi piel al soñar Que despiertes sonriente y creyendo que él a tu lado no está Pero sigues mintiendo y fingiendo que un día lo vas a dejar Que mis manos dibujen caricias que te hacen perder la razón Que mi voz en tu oído provoca las ganas de hacer el amor Que a mi mente se enciende y me llama de fuego y pasión Mi canción va a esperarte, hoy vas a dejar lo que harás o no Porque hoy te vas de él y te quedas conmigo Porque no quiero saber ni que sean amigos Porque hoy si tú te vas Porque hoy si tú te vas Ya te puedes marchar y verás que otra habrá en tu lugar Que te duermes pensando en un día en tus noches es felicidad Que en tus sueños recuerdas quemando tu piel con mi piel al soñar Que despiertes sonriente y creyendo que él a tu lado no está Pero sigues mintiendo y fingiendo que un día lo vas a dejar Que mis manos dibujen caricias que te hacen perder la razón Que mi voz en tu oído provoca las ganas de hacer el amor Que en mi parte se hace un buen día de fuego y pasión Me cansé de esperarte, hoy vas a dejar lo que harás o no Porque hoy te vas de él y te quedas conmigo Porque no quiero saber ni que sean amigos Porque hoy si tú te vas Porque hoy si tú te vas Ya te puedes marchar y verás Que otra habrá en tu lugar